El camino está en el fomento de un diseño colaborativo. La capacidad de rastrear cualquier tipo de bolsa en cualquier momento del proceso. Hace posible que se pueda atender a muchos más pasajeros de una manera más ágil y eficiente, repercutiendo en la satisfacción de todos los viajeros. Al igual que hablamos de maletas, podemos hablar de trenes, cuyo correcto funcionamiento depende, en gran medida, de las interconexiones entre todas las plataformas y de la capacidad de controlar y planificar todo lo relacionado con su tráfico, hasta convertirlo en uno de los medios de transporte más seguro, fiable y puntual. Trenes, maletas… podemos ir incluso más lejos, hasta la Luna, facilitando su exploración con el desarrollo de naves y de sistemas avanzados que proporcionan informes sobre la marcha del proceso segundo a segundo. La innovación no conoce límites y hoy en día tampoco largos tiempos de desarrollo. Un software más inteligente le ayuda a diseñar nuevos productos y servicios de una manera más rápida y eficaz.